Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alondra. Estoy trabajando aquí en la ubicación de Luffy's Ford y los quiero invitar para que vengan a comprarnos un carro. Yo también hablo español y también tenemos un señor en financiera que puede hablar español. So, no tengan que preocuparse. Aquí los esperamos.